No te pases de venganza Cinco baros Ay caramba, no me espales Ah no mames, que bonito va quedando Que hermoso, que chulo, que precioso Ay don pen Ay presente señor Pues si sabes manejar Seguro Bueno pues me la traes a las 7 A las 7 A las 7 Avancen Avancen Vamos Vámonos Vámonos Leche Cuanto fue? Nada mas venimos a comprar leche Pero 1100 Y la leche no la compre Me van a comprar toalla femenina Me dice con alas Ya le busque 20 mil vueltas Esta madre no dice si es con alas o sin alas Ya lo aventé No voló Abuelito Te voy a contar un chiste que hasta las nalgas se te van a caer de la risa Ah caray creo que ya te lo contaron Les confieso que vivo con el pánico Con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga Oye ya tu sabe Y que yo no sepa Bienvenido Hola gracias Que paso? Si quiero un vasito Un vasito de Que va a querer Que va a llevar Se le cayo el agua Por eso estoy Por lo estoy diciendo Ok Mičista Joke chalench En 3 2 1 K No, mi no K K K K ¡Ah!